Vendedor de frutas y rubros en la calle Frank Rullón de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunció que miembros de la Policía Municipal se llevaron su mercancía. Esa gente vinieron aquí, acabaron con todo, llevaron todo y eso está mal hecho por ellos. Eso es lo que le están haciendo, mala campaña al mismo partido de ellos. Porque si uno tiene deseo de votar por ellos, no va a votar por ellos. Oíste, están haciendo mala campaña, el mismo síndico también. Yo no estaba aquí presente, pero el muchacho que tiene negocio aquí, ellos se desmontaron y montaron todo para allá. Y yo les he dicho que no saquen nada allá afuera, porque uno no saca nada afuera. Siempre se deja adentro. Ellos se llevaron dos huacales, cuatro huacales, uno de piña, uno de... ¿de qué era el otro? Ah, uno de berenjena, al ayuntamiento municipal, que al síndico que deje estar... Ha mandado a esa gente para que vengan a abusar de uno aquí, porque uno se está ganando la comida. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que uno se haga atracar y a robar a medianoche. Eso es lo que ellos quieren. Exigen al ayuntamiento que les resuelva la situación. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!